Sábado quizá bastante complicado a la hora, por lo menos, de clasificar. ¿Cómo fue el sábado en general? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, no fue a la hora de clasificar. Fue un sábado complicado porque no pudimos lograr que el auto tenga velocidad curva. Esa es la realidad. Y bueno, se probaron distintas cosas. Se puesta a punto, pero bueno, ahora el auto lo van a analizar en definitiva. Si encuentran algo que explique por qué el auto tiene tan baja velocidad curva, es un auto nuevo. Y bueno, lógicamente estas cosas pueden pasar hasta que descubran cuál es el inconveniente. ¿Es algo que vienen arrastrando o apareció ahora en La Plata? ¿O se nota más en La Plata? Debuta en La Plata este auto. Es la primera vez, por eso es un auto nuevo. Pero me refiero, ¿es tu caso específicamente o es del modelo en el equipo? No, no, si el de Pessini terminó 11. Pedrito Gentili clasificó con un tiempo que sí es real porque no pudo hacer una vuelta rápida porque ya había usado la goma y en la primera vuelta tuvo un inconveniente. Y simplemente eso, realmente no, nada que decir. ¿El tiempo? Que el equipo evalúe si encuentran algo que está mal y bueno, yo manejo el auto y lo único que puedo decir es que voy a la velocidad que me permite el auto. ¿Preocupación? No, en absoluto. Son autos de carrera y cuando se solucionan los problemas perfectamente vamos a funcionar como estamos acostumbrados. Tito, te hago una consulta sobre este cuarto auto que está parado, el que era de Juan Pipkin. Se habló de que Fontana podía subirse, finalmente no llegó a correr este fin de semana. ¿Cuál es el futuro de ese auto? Dependemos de Toyota, queremos que en el equipo esté Norberto, pero hasta que no encontremos los recursos para que lo pueda hacer, obviamente Toyota tiene interés que Norberto esté en el equipo, pero bueno, hay que seguir trabajando la parte presupuestaria.